En esta edición virtual de las Octavas Jornadas del Norte Argentino de Estudios Lingüísticos y Literarios, nos complace presentar el libro Yo no canto por cantar, el cancionero de coplas de Jujuy, tópicos y representaciones. En este apartado, el doctor Marcelo Zapana nos guiará en un fascinante recorrido por las nueve investigaciones que integran el corpus del texto. Bienvenidos. El libro Yo no canto por cantar, el cancionero de coplas de Jujuy, tópicos y representaciones, también podría denominarse Yo no canto por cantar o la arquitectura de lo binario. Se trata de una serie de estudios realizados por investigadores del arte verbal coplero en Jujuy, todos dirigidos por la doctora María Eduarda Miranda. Desde que María Eduarda cita un pensamiento de Raúl Dorra, todo el libro adquiere esa impronta binaria. Raúl Dorra dice, por la respiración, el hombre es un animal dualista. Desde esa lógica dualista, voy a presentar algunos de los capítulos de ese libro, tendiendo un puente entre los pensamientos de los investigadores enmarcados en los estudios literarios y algunos pensamientos que vienen de la lingüística. Mariel Quintana, en su estudio, cita esta copla. Coplas vienen, coplas van, coplas no me han de faltar, coplas salen de mi pecho como ovejas del corral. Quintana cita a Suntor, para quien un texto oral es fruto de la cooperación entre los recursos finitos del discurso y lo infinito de la memoria. En ese aspecto, Suntor se parece a lo que piensa de Saussure, porque Saussure ubica a las relaciones paradigmáticas en la memoria y a las relaciones sintagmáticas que son lineales, como los versos de las coplas o como las ovejas que salen del corral, las ubica en el discurso. Andrea Chayle, en su estudio, cita esta copla. Quisiera ser el gobierno para sentarme en un sillón como yo soy pobrecita, me siento en cualquier rincón. Chayle, también desde una lógica binaria, reflexiona sobre las posiciones hegemónicas y contrahegemónicas, y también sobre la retórica binaria. Precisamente, el sabio Roman Jacobson, en el campo de la retórica, reflexionó sobre las, los recursos de la función poética, tanto en el plano del sentido como del sonido. En el plano del sentido, cada paralelismo como la copla de Chayle, lo que hace es generar relaciones de semejanza o de desemejanza. En el caso de la copla de Chayle, por supuesto, se enfatiza la relación de desemejanza. María Bautista y Facundo Mur, en su estudio, orientados por las ideas andinas del Hanan arriba y del Jurín abajo, reflexionan sobre coplas como las charleras de mi caja, una arriba y otra abajo, así me trata mi suerte, cuesta arriba y cuesta abajo. En ese caso, también citando a Jacobson, lo que hace la estrategia del paralelismo es enfatizar una relación de semejanza. La misma idea está en la copla citada por Gloria Quispe en su estudio, cuando recuerda una copla de su madre, solita vivo en el mundo, solita como la flor, de noche me ve la luna, de día también el sol. Juan Páez, en su trabajo, se pregunta qué pasa cuando la performática copla se petrifica como texto escrito. Y entonces las reflexiones de Páez se asemejan a lo que Eliner Ops en su artículo la transcripción como teoría pensó. Ops piensa que la materialidad y la naturaleza del objeto de estudio es lo que condiciona la transcripción de ese objeto. Cuando Páez se pregunta sobre qué permanece y qué muta, cuando la copla del canto pasa al escrito, también trabaja con categorías que Fercló en el campo del análisis crítico del discurso pensó porque para Fercló cualquier texto oral o escrito es o práctica discursiva o práctica social o un objeto textual. cuando Perazzi sigue la deriva de las representaciones individuales versus las representaciones sociales también trabaja con las categorías de Fercló que en su dispositivo del análisis crítico del discurso elaboró. El trabajo que todos estos investigadores realizaron con coplas agiladas está totalmente justificado desde el momento que trabajan con un dispositivo específico del cancionero. Queda el desafío de investigar las ejecuciones las performance completas desde que comienzan hasta que terminan. Por supuesto felicito a todos los que han realizado sus trabajos en este libro y también felicito a la incansable investigadora del arte verbal jujeño y también profesora María Eduarda Mirande. El canto de coplas es un hacer comunitario transmitido y conservado en el discurso oral. La periodista Ariadna Tavera de UNJU TV y la directora del proyecto doctora María Eduarda Mirande nos contarán sobre la incesante tarea del canto coplero. Bueno Eduardo estamos acá en este hermoso paisaje para hablar un poco del libro que estamos presentando hoy y después del recorrido que hace Marcelo Zapana en su introducción va pasando por cada uno de los nueve ensayos y él habla de la arquitectura de la voz como estructura de todo este libro que compila nueve ensayos y pensaba en eso primigenio que es la voz humana en la respiración en el ritmo de nuestro corazón y en el ritmo de nuestra respiración en nuestro ritmo cuando caminamos ¿cómo está todo ese ritmo toda esa sonoridad de la voz en la copla? bueno es una pregunta muy interesante porque es cierto que la voz humana tiene independientemente de la palabra que nombra valores que son valores antropológicos valores simbólicos valores míticos inclusive la voz humana diríamos que instala la presencia de un sujeto de una subjetividad en el mundo llegamos al mundo y lo primero que hace el ser recién nacido es llorar gritar escuchar su propia voz y esa fractura podríamos decir es su marca su primera experiencia de sujeto viviente ese origen que queda diríamos sellado en el origen o en el principio mismo de lo que llamamos la subjetividad o el nacimiento del individuo en el mundo del hombre mujer en el mundo es una experiencia que el canto tradicional recoge ¿sí? ahí hunde sus raíces el canto tradicional de cualquier naturaleza que sea todas las culturas tienen tradiciones de canto y funciones hay una función que es muy bonita que es la función de canto que la ejercen sujetos que están o personas que están capacitadas para eso no cualquiera ejerce esa función la vamos a escuchar a Rigoberta y nos vamos a dar cuenta por qué Rigoberta puede ejercer esa función y por qué yo María Eduardo vos Ari no lo podríamos hacer porque eso viene si es un legado que recibe de manera tradicional es un aprendizaje y ella ocupa un lugar en la cultura y lo ocupa con su voz esa voz está formateada además por el canto de coplas que no es cualquier canto es una estructura binaria ¿no? la copla es una cuarteta octosílaba que tiene como dos diríamos dos partes ¿no? una estructura bimembre y esa estructura bimembre está acoplada vuelvo a la experiencia primaria de la voz que es una experiencia de la voz y de la respiración ¿sí? nacemos al mundo inspirando y expirando y esa primera experiencia dual es la que diríamos imprime sus marcas en la estructura de la poesía lírica tradicional en lo que se llama la lira mínima de la que forma parte la copla jujeña hay en la copla una memoria resonancias de en la copla andina de viejos temas de de otros lugares ¿no? de otros momentos de la historia pensando en bueno los villancicos en la poesía tradicional de la península ibérica ¿cómo cómo llega esa esa memoria cómo cómo va pasando esa memoria cómo nos llega desde el otro lado del mundo? bueno es un proceso sumamente interesante complejo y que además tiene sus sus espacios de silencio ¿no? pero básicamente la copla llega a américa podríamos decir impresa en la memoria lingüística de conquistadores y colonizadores pero se instala en territorio americano por un proceso muy complejo de intercambios culturales se instala en un espacio específico que es el espacio de la fiesta y el canto de indios así se lo reconocía ese espacio donde las autoridades eclesiásticas y políticas del villainato inclusive bueno van a intervenir en ese espacio básicamente porque buscaban evangelizar y colonizar sobre todo por propósitos de evangelización pero ¿qué sucede? la copla ya venía preparada como un dispositivo es una pequeña fórmula que permite conservar información relevante porque está estructurada en esos digamos en esos dos términos binarios que son un acople y que están configurados a la manera como nuestra memoria natural preserva información pensemos en los refranes ¿no? el refrán es el ejemplo típico de cómo funciona nuestra memoria natural más vale pájaro en mano que cien volando esa estructura binaria es la que la copla reproduce explota perfecciona y claro para las comunidades autóctonas resultó ser un elemento funcional no sólo para el canto ¿sí? porque la copla se acomoda a los ritmos a la música ¿sí? inclusive a las ritualidades donde el canto el canto de indios tomemos la palabra con que se usa se denomina ¿no es cierto? en las crónicas y en los documentos virreinales digo el canto va a tomar la copla pero la toma porque además le permite conservar memoria cultural entonces entonces hay una fuerte beta de coplas jujeñas que entroncan con esa memoria cultural andina prehispánica y que todavía se siguen cantando ¿sí? cuando nosotros escuchamos a una coplera decir yo soy hija de de pachamama mi padre se llama sol ¿no? soy parienta de las flores soy amiga del picaflor estás recuperando toda una memoria prehispánica una memoria mítica prehispánica que se instala se reactualiza se revive en diríamos en el contexto cultural jujeño entonces como es acopla hay otras que hablan de esa forma de estar en el mundo que reproduce una cosmovisión que es propia del hombre y de la mujer andinos hay bueno la copla es una performance y es parte del trabajo que de los ensayos que están compilados en este libro es una performance andina podríamos decir y en qué circunstancias que la caracteriza a esta performance bueno a ver vamos a hablar no de la copla sino vamos a hablar del copleo cuando hablamos de la performance ya hablamos del copleo como una práctica sociodiscursiva y es una práctica que tiene una memoria ancestral muy antigua sobre todo en diríamos en los modos en las maneras en las formas en primer lugar la forma en que se canta como se imposta la voz la voz en grito es una voz que está trabajada fuera de los cánones diríamos de la música culta o de la música inclusive occidental más bien se parece a ciertos a ciertas canciones orientales en cómo se lleva la voz a registros sobreagudos digo es la voz en grito otro elemento fundamental es la compañía de la caja la caja que es la coprotagonista del copleo la cantora el cantor y la caja forman un binomio es también un instrumento que tiene carga con su propia memoria es un tamboril rústico prehispánico que además tiene unas formas un lenguaje ¿no? que regulan los modos de construcción del instrumento y cuando entramos a ese espacio que es muy interesante vemos que se refuncionaliza de nuevo la cosmovisión binaria andina binaria relacional digo solamente por mencionar un dato el parche de la cara superior tiene que ser de animal hembra el parche de la cara inferior tiene que ser de animal macho generalmente cuando la caja y eso lo dicen los buenos constructores de caja para que sea buena tiene que ser de un árbol que se hacha en noche de luna llena y claro la caja la madera se deja secar al sol es decir lo diurno lo nocturno el sol la luna lo femenino lo masculino entienden o se involucran en los modos de construir una caja para que la caja sea efectivamente ese tamboril que es como un pequeño universo relacional que reproduce también las formas relacionales de entender el mundo que tienen no es cierto los habitantes de los andes entonces eso es muy importante ahí hay una memoria y otro elemento ya tendría que ver con la música porque la caja el copleo se realiza siguiendo el modelo de la tritonía musical que también es de raíces prehispadas es decir hay una memoria muy potente que está permanentemente interviniendo en el copleo en sí es como digamos un universo simbiótico de muchos lenguajes que intervienen en la práctica de cantar coplas pensaba en todo el trabajo de recopilación que venís haciendo con bueno con tu equipo de de la facultad y pensaba también en el cancionero popular que tiene muchos años ya bueno casi 100 publicado por primera vez en el 35 el cancionero de Carrizo y en este esfuerzo que ustedes están haciendo para llegar a un cancionero contemporáneo y entre el 35 y el 21 digamos hay temas que se mantienen pero también imagino que hay vitalidad que hay temas nuevos que van apareciendo y que se van incorporando a la copla sí sí bueno básicamente si se sigue cantando coplas es porque el canto y la copla es funcional a la cultura de Jujuy si no hubiese sido funcional hubiera pasado como con los romances las coplas y el romance ingresa al ámbito del decir oral americano y durante mucho tiempo se cantaban coplas y se cantaban romances también nosotros conocemos algunos estaba la catalinita sentadita en un laurel ese es un romance tradicional bueno esos romances evidentemente se han ido perdiendo porque han dejado de ser funcionales a determinados espacios de la cultura la copla no y una de las razones es porque la copla reactualiza sus discursos y lo hace de varias maneras en primer lugar lo hace tomando lo que circula en el gran discurso social contemporáneo un ejemplo que suelo citar y que me parece que es muy paradigmático es que en la época de Menem cuando se sucedieron una cantidad de privatizaciones en el país escuchamos en la radio y logramos grabar una copla que decía los malditos gobernantes no se cansan de robar si hasta mi libro de coplas lo quieren privatizar es decir ese es un ejemplo la copla capta toma y reproduce otro ejemplo que lo recuperó andrea chayle en sus trabajos de campo en el festival del ovino y la copla en juiri es muy interesante también porque lo que hace la copla es captar el problema que hubo con respecto a la prohibición del coqueo a los choferes de colectivos y de camiones no sé si se acuerdan que fue más o menos en el 2019 o no en el 2018 a fines del 2018 por esa época y esta copla es la que recoge andrea si es que me tomo vinito me lleva a la policía si es que me pongo a coquear también la gendarmería con lo cual la copla está atenta a lo que sucede en el espacio social político inclusive económico e interviene discursivamente en esas disputas y en esos debates sociales luego pasa también hay espacios del discurso de nuestra sociedad contemporánea que ha ampliado sus márgenes es decir hay cosas que se pueden decir que en la época de Callezo no se podían decir y eso por ejemplo impacta con las coplas de contenido sexual picaresco claro si ahí hay una apertura a temas muy explícitos si que las coplas coplas la ponen en discurso lo dicen no para bueno para intervenir en las polémicas y además hay otra vertiente muy interesante de copleo con temática feminista si eso te iba a preguntar si hay copleras digamos copleras que de alguna manera podríamos decir que son popularizantes es decir son en general mujeres con determinada formación cultural que tienen sensibilidad para el canto que tienen un compromiso ideológico definido y que reconocen en la copla lo mismo que reconocieron tal vez cuando la copla llega a américa determinados sectores sociales que es su productividad es decir la copla dice en poco espacio mucho y circula a través del canto en espacios que se supone que son de entretenimiento pero que son espacios ideológicos la fiesta la fiesta los rituales son espacios que tienen una carga ideológica muy clara entonces toman digo estos grupos con una ideología definida toman la copla y la vierten al discurso feminista es un vertimiento digamos como se hizo por ejemplo con las coplas los villancicos tradicionales que se los vertió a la temática religiosa y los villancicos que nos llegan a nosotros que cantamos en navidad muchos de ellos son antiguamente villancicos por ahí de temática amorosa que se han trasladado se han vertido a lo religioso y ese es el procedimiento que la copla habilita porque justamente tiene esa estructura formulaica es como una apta para retener la memoria para reproducir información relevante para una sociedad el lema digamos de estas jornadas es érase una vez la naturaleza y la naturaleza está como bueno vos ya hablaste un poquito de eso en las coplas te parece que cerremos un poco esta presentación que de alguna manera es un ritual de presentación de este hermosísimo libro yo no canto por cantar con alguna bueno con alguna copla que recuerdes sobre la naturaleza sobre la naturaleza bueno hay coplas muy hermosas no las coplas se suelen presentar cuando cantan con una copla de presentación y hay muchas veces muchas veces apelan recuye a sus lugares de origen no y tiñen toda su presentación con digamos las características de la naturaleza de esos lugares hay una que es muy hermosa que dice de Maymará me he venido montada en una parina traigo coplas y remates como maíz para las gallinas es una copla que está hablando del contacto del sujeto que canta con su territorio Maymará la parina que es como una cigüeña que la trae volando una imagen preciosa simbólica porque la trae a la coplera pero así viene volando también su voz y esa comparación final como Mays para las gallinas que es una comparación que toma de su mundo circundante porque la coplera está involucrada está inmersa en ese mundo natural del que se siente parte bueno con esta charla damos por presentado yo no canto por cantar de Tiraxi ediciones que es la editorial de la facultad de humanidades y ciencias sociales muchas gracias de nada de nada gracias a vos Ari a todo el equipo a Jorgelina Balú especialmente y a Rigoberta que está viniendo que nos va a cantar sus sus coplas hoy la china digo verdad hoy yo le vengo a brindar hoy la china digo verdad hoy yo le vengo a brindar una copita del alma para cantar y bailar una copita del alma para cantar y bailar y bailar eso Hoy te vamos a la santa tierra, hoy te venimos a brindar. Hoy te vamos a la santa tierra, hoy te venimos a brindar. Nuestro mejor producto, pequeño tras año no hay. Nuestro mejor producto, pequeño tras año no hay.